Empieza un puente festivo y seguramente muchos saldrán de viaje. ¿Qué cuidados y consideraciones tener? Doctora Ferranda, buenas tardes. Ana Milena, muy buenas tardes para todos. Miren, lo más importante es que no se nos olvide que seguimos en pandemia. Así haya reactivaciones, festivos, paseos. Hay una realidad en la que no podemos ser indiferentes y es que estamos en el momento más difícil. Las cifras no mienten. Hay una grave crisis hospitalaria que nos afecta a todos. Así ya nos haya dado COVID, así usted ya esté vacunado. Es un momento en el que debemos extremar las medidas. Y ojo, si a usted o a una de las personas con las que viaja o se va a encontrar no les ha dado COVID y no están vacunados, pues tener muy presente que el riesgo es mucho mayor y por lo tanto que usted esté de paseo no significa que se olviden las precauciones que ya todos bien conocemos. A este virus lo único que le interesa es encontrar susceptibles para seguir propagándose. Cada uno evalúa y maneja el riesgo según la situación. Por ejemplo, los viajes implican cambios en rutinas y pueden aumentar las interacciones y contactos con otras personas, lo cual incrementa las probabilidades de contagio, aún más en el momento que viven muchas ciudades y países. Estamos atravesando por un pico muy importante de contagios, más de 500 muertos diarios y una gran cantidad de personas enfermas. Nuestro sistema de salud está al borde del colapso, como lo viene sucediendo en las últimas semanas. Y en estos puentes festivos, desde la Asociación Colombiana de Infectología, tenemos algunas recomendaciones para que hagas un viaje seguro. Autoridades de salud nacionales e internacionales recomiendan que quienes no tengan esquemas completos de vacunación eviten en la medida de lo posible los viajes. Sin embargo, si aún así decide hacerlo, mantenga mayor precaución con las medidas de bioseguridad. Recuerda que para estos viajes, a pesar de la vacunación, te recomendamos utilizar una máscara N95 en todos estos viajes. Si vas a viajar en carro o en bus, recuerda que debes llevar las ventanas bien abiertas para que el aire circule. La ventilación es fundamental. Y si usted tuvo recientemente un contacto de riesgo con alguien COVID positivo o si tiene alguna manifestación respiratoria, esta es la recomendación. Si tienes síntomas respiratorios, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares, es mejor no viajar y quedarte en casa recuperándote y descartando que no tengas COVID o alguna otra infección respiratoria muy común en estas épocas de lluvia. En todos los casos, procura disminuir el número de contactos que tiene. Si vas por carretera, procura hacer la menor cantidad de paradas posibles y así te expones menos. Y finalmente, recuerda que todas las personas que te acompañan idealmente deben ser de las que conviven contigo bajo el mismo techo. Por último, si planea un viaje internacional, infórmese muy bien y con tiempo sobre los requisitos y recomendaciones que hace cada país. El comportamiento de la pandemia depende en gran medida de nuestro comportamiento. Y ante la difícil situación en los hospitales, no sobra recordarles, además, las precauciones al conducir, con el consumo de alcohol. Esto no es de extremos, ni de prohibir completamente, ni de relajarnos como si nada estuviera pasando. Cada uno debe asumir esa responsabilidad individual y colectiva. Feliz tarde.